¡Hola, hola, hola! ¡Molivia! ¡Y levantamos las manos arriba, Bolivia! ¡Bienvenido! ¡Buenas tardes! Para ustedes, Bolivia ¡Y levantamos las manos arriba! ¡Y levantamos las manos arriba, levantamos las manos arriba! ¡Bienvenido! ¡Babros y caballeros! ¡Babros y caballeros! ¡Para ustedes, Águilas de América! ¡Cómo están! ¡Buenas tardes, Bolivia! ¡Bienvenido! ¡Iniciamos con este festival musical para ustedes! ¡Llevan a las manos arriba! ¡Me acompañan con las manos arriba! ¡Y levantamos las manos arriba! ¡Ey! 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 ¡Bienvenido! ¡Bien! ¡Ey! 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 ¡Bienvenido! Cuidado por ustedes, le metamos a morir, pero hoy se sigo, no me cambiarás, no soy como soy, tienes que comprenderme, así que decíamos, me tienes que acercar, así como soy, no sé que tú me entiendes, y que decíamos, a mí me quedó conmigo, y no hizo, aquí estoy, para el amor, aquí estoy, con corazón dividido, aquí estoy, con corazón dividido, Pues yo nacido, mi hermano, такой yo, yo quiero que las manos salgan, aún están las manos arriba, las manitas salgan, No me cambias, no me cambias Yo sé cómo soy Tienes que comprenderme si querés y amor Me tienes que aceptar así como soy Yo sé que tú me entiendes si querés y amor A mí que no te ocurre Aquí estoy con el amor, aquí estoy con tu corazón Porque lo confíe Aquí estoy con el amor, aquí estoy con tu corazón Vivirlo contigo ¡Oh, oh, oh! ¡Viva! ¡Vamos a besitos! ¡Sí! ¡A mí! ¡Sanfiano de Machaco! ¡Me levantamos a buscar a Bolivia! ¡Y el cariño dice! Aquí estoy con el amor, aquí estoy con tu corazón Vivirlo contigo Aquí estoy con el amor, aquí estoy con tu corazón Vivirlo contigo Santiago Santiago de Machaca presente En esta bonita fiesta Para los pasantes 2024 Por supuesto para Paulino y Nancy Con mucho cariño Hoy estamos felices Para disfrutar junto con ustedes Somos Águilas de América Y en la primera voz Darwin Cancino ¡Arriba! ¡Sanfiano de Machaca! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a cantarlo contigo, mi vida! ¡Y la manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Y la mano arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y la mano arriba! ¡Arriba! ¡Eso le siento! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hola! Yo digo, que lo cantamos con ella, que lo cantamos con usted, pero como dice, ¡Viva! Tengo miedo de perderte para siempre, ni siquiera te fuiste de mí, te empiezas a engañar ¡Vamos! ¡Seguro! Muchas suerte, te deseo, muchas suerte Si algún día te fuertes de mí, me puedes llamar ¡Viva! Después de tanto amor, después de tanta ilusión, te pido del corazón, no te olvides, no te olvides Después de tanto amor, después de tanta ilusión, no te olvides, no te olvides Para ti, Águila, sí, a un linda ¡Arriba! Tan solo, bienvenidos, que no te olvides ¡Mirina! ¡Bien! ¡Va! Yo quiero ver las manos arriba, Bolivia ¡Arriba! Sonita la mano arriba, Bolivia Sonita la mano, sonora, a ver ¡Viva! 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 La verdad que yo te amo Si algún día decides volver, te voy a esperar Después de tanto amor, después de tanta ilusión Te pido de tu corazón, no te olvides Después de tanto amor, después de tanta ilusión Tienes una historia de amor, no te olvides, no te olvides Después de tanto amor, después de tanta ilusión, te cuido de corazón, no te olvides, no te olvides. Después de tanto amor, después de tanta ilusión, que no te hizo nada de amor, no te olvides, no te olvides. ¡Arriba! 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 ¡Con amor! ¡Arriba! ¡Residentes! Los residentes Santiago del Machaca, presentes en esta bonita tarde. Claro que sí. Yo quiero escuchar, a ver, ¿dónde es el bloque más al aire? ¡Una bulla! Ya me han dicho que ya están borrachitos, ya me han dicho que están ya tomaditos. Claro que sí. Vamos a saludar, por supuesto, y agradecer también a don Paulino Tapia. Hola, la señora Nancy Limachi e hijos, ahí están, gracias. Ahí están, por supuesto, nosotros estamos muy felices de estar compartiendo de esta fiesta, de esta fiesta de tradición y cultura. ¡Don Paulino! Claro que sí, César. Claro, doña Nancy. Bueno, le cantamos esto, queremos que bailen ellos aquí un ratito, para luego vamos a darle el micrófono para que también nos queden dar sus palabras. ¿Sí o no? Invitamos a las guías, por favor, al escenario, que le voy a compartir con las guías. ¡Al escenario! La guía, pero no está rápido, Brasil. ¿Dónde están las guías? A ver. Ya viene, ya viene, mientras nosotros cantamos esto. A ver, ¿sí o no? Y le cantamos, águilas de América. ¡Para bailamos! ¡Para bailamos! ¡Y la mano para la libra! ¡Moséu de Águila! ¡Para bailamos! ¡Para bailamos! ¡Para bailamos! ¡Para bailamos! Ahora te amo, te amo con toda mi alma, te necesito, eres este canto para mí. Ahora te amo, te amo con toda mi alma, te necesito, no puedo vivir sin ti. Oh, 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 oh. Yo me siento, mi vida. No, 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 no. No. Hoy te soñé, te lo juro que te soñé Y te busqué, en mis sueños yo te busqué Esperaré todo el tiempo que tú quieras Te necesito, te necesito ser también Esperaré todo el tiempo que tú quieras Te necesito, te necesito ser también Baila, baila, baila Santiago de Machaca Para ti con cariño Paulino y Nancy Y la mano salida Y la mano Ahora te amo, te amo con mi alma Te necesito, te necesito ser también Esperaré todo el tiempo que tú quieras Te necesito, te necesito ser también Sobre el vino, también vamos Nancy y Manny Quispe y sus hijos Y levantamos las manos arriba Y levantamos las manos arriba, 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 arriba Se les siente, mis mías Ahí, ahí, arriba Los recibientes Muy amajito al escenario ellos Y la mano para arriba ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Bien! 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 En la presencia En la presencia en el escenario Don Paulino Tapia Ramos Su esposa Doña Nancy Limachi Quispe Sus hijos, por supuesto Galantes Caballeros Que hoy disfrutan junto con nosotros Un llamadito a las guías Para que suban al escenario Para que puedan disfrutar Junto con nosotros En esta agradable Y hermosa noche Para disfrutar Y por supuesto Con gracia Al señor de exaltación Y el niño San Salvador Con mucho cariño ¡Vamos a bailar! Y le cantamos esta canción Claro que sí Bueno, nosotros Agradecidos a don Don Paulino Tapia Por supuesto El cariño Desde que nos llamó Nos atendió Estamos muy felices Este tipo de gente Linda Gente que le endona Boliviana De corazón Ya se vienen las guías César Llegaron las guías Guapísimas guías Con mucho cariño Vamos a disfrutar Junto con las guías En este escenario gigantesco Y llevarnos un magnífico recuerdo Por supuesto De compartir con las guías Aquí En este lugar maravilloso Por supuesto Gracias Al señor de exaltación Y al niño San Salvador Le cantamos Le bailamos Águila Días Mínica ¡No! ¡Yeeh! ¡Ah! Y levantamos la mano salida ¡La mano salida! ¡Quítanos el más! ¡Echo! ¡Ey! 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 ¡Ah! Paulino Tapia Dancinimático ¡Ey! De cantar Y no seas tan pensada ¡No! ¡Me tengo Y no tengo a nadie ¡Y el norido pico! ¿Por qué yo no soy como tú? ¿Por qué yo no soy como tú? ¿Y te olvidas? ¿Y te olvidas de nuestro amor? ¡Y levantamos con ti a veces! ¿Por qué yo no soy como tú? ¿Por qué yo no soy como tú? Pensando, pensando tonterías ¡Mi amorito! Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho ¡Mi amor! Sabes que cuando te das Extracto tanto, tomas razón Pero es que Estarás con eso muy bien ¡Si lo estamos pensando en ustedes! Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho ¡Mi amor! Sabes que cuando te das Extracto tanto, tomas razón ¡Suscríbete! ¡Galazos de la economía! ¡Eeepa! ¡Suscríbete! ¡Ven a Chile, Bolivia! ¡Eso! ¡Lea! ¡Lea! ¡Epa! ¡Epa! ¡Eso! ¡Y cantando a cuidar de ustedes a ver Que nos acompaña Bolivia Le mandamos y no sé por pensar Le mandamos y no tengo ganas Le mandamos y no Porque yo no sé como tú Porque yo no sé como tú Te olvidas, te olvidas de tu amor Le mandamos y no sé Porque yo no sé como tú Porque yo no sé como tú Pensando, pensando tontería Le mandamos y no sé Sabes que te quiero mucho, yo te quiero mucho Sabes que tú no te das en la vida Te olvidas de tu amor Le mandamos y no sé Sabes que te quiero mucho, yo te quiero mucho Le mandamos y no sé como tú Le mandamos y no sé como tú Pero que estará tu descomunidad Le mandamos y no sé 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 como tú Le mandamos y no sé como tú Le mandamos y no sé como tú Le mandamos y no sé Le mandamos y no sé como tú Don Mario, más que tapia Por supuesto, y la señora Flora Llamadito a los residentes 2026 Don Amilcar Y Doña Yané Un llamadito al escenario Para poder compartir junto con ustedes De esta agradable fiesta Y lo cantamos Vamos a bailar Que esta canción nos piden Y lo vamos a hacer con mucho cariño Vamos a disfrutar de esta bonita alegría Llamadito a los residentes Para que puedan subir al escenario Y compartir de este cariño Tan grande, maravilloso Por supuesto Le cantamos para ti Águilas de América Eso es ¡Arriba! Y le mandamos las manos arriba Bolivia Le mandamos las manos arriba Y la calma ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey! ¿Qué ha pasado? ¿Quién lo he seguido? ¿Quién lo se crees? Disculpe, ¿sí o no? ¿Quién lo he seguido? 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 Escúchame lo que voy a decir, escúchame lo que voy a decir. ¿Y qué estamos haciendo? Escúchame lo que voy a decir, escúchame lo que voy a decir. Escúchame lo que voy a decir, escúchame lo que voy a decir. Escúchame lo que voy a decir, escúchame lo que voy a decir, escúchame lo que voy a decir. Escúchame lo que voy a decir, escúchame lo que voy a decir. Escúchame lo que voy a decir, escúchame lo que voy a decir. Escúchame lo que voy a decir, 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 escúchame lo que voy a decir. Escúchame lo que voy a decir, escúchame lo que voy a decir, escúchame lo que voy a decir, escúchame lo que voy a decir. a esos caballeros galantes en esta fiesta tan importante por supuesto, de la familia Tapia, de la familia Limache queremos cantarlo con mucho cariño ¡Listo! ¡Le cantamos! ¡Le cantamos a los caballeros más alegres de esta bonita noche para cantarlo junto contigo Águilas de América ¡Vamos! ¡Si o no soy! ¡Si o no soy lo que tú dices! ¡Bien! ¡Ah! ¡Don Mario! ¡Tiro y la fiesta! ¡Rotelino! ¡Bien! ¡Ah! ¡Dime! ¡Y levantamos las manos a ti! ¡Y la palma! ¡Y la palma! ¡Y la alma a ti! ¡Dime! ¡No soy! ¡Y la basura! ¡No lo hablas! ¡Y la quejas con tus amigos! ¡Listo! ¡No lo hablas! ¡No lo hablas! ¡Yeah! Cuando te dan la gana, me borras en tu casa Te conozco, te he tenido Tienes que seron, este juro Te avanza, no es nada y me lo juro Y así, te he visto y llanto ¡Eso es la baila! ¡Paurino Zampia! ¡Paurino Zampia! ¡Paurino Zampia! ¡Paurino Zampia! ¡Paurino Zampia! ¡Paurino Zampia! ¡Ey! 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 ¡Y el gorito! ¡Y ese gorito lo metamos con los pies! ¡Dímelo! Los años, todo va terminando Y los flores, juntos hemos perdido Todo el año que tú tomabas Que también tú me adorabas Y muy feliz, muy tranquila A esa basura Yo no soy Y eso soy lo que tú dices Yo no soy lo que tú piensas Yo no soy esa basura Mi vida Yo quiero ver la mano salida Y la palma Y la palma Y la palma salida Yo no soy Esa basura Como hablas Y te quejas Tonto, tonto Yo no soy Yo no soy Lo que tú piensas Mi vida Por tu amor Y la palma salida Y jamás Yo te he ido Y la palma salida Y la palma salida Y la palma salida Yo no soy Esa basura Y cuando te da la gata Y junto con tu familia Yo no soy Yo no soy Yo no soy Esa basura Y cuando te da la gata Muchos errores He tenido De los que amantes Se me jaban De los lloros De los lloros Y en esa Me he ido Y tumbando ¡Ey! ¡Eso! ¡Baila, baila, baila! Mi vida, me la damos arriba, Paulino Y la palma, eh, 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 eh Cierro herido, lo metamos con ustedes Dos hojas terminando Y los dos juntos ya hemos perdido Me sorprendí que tú te amabas Me perdí que tú te amabas Fui feliz, tú te entregabas ¡Dime! Fui feliz, te entregabas, ¿sí o no? A eso eres tú Y los aplausos ¡Eh! ¡John Paulino! ¡Darga, sí! Don Paulino, vamos a invitar a Don... Suba, Don Paulino, por favor Tenemos el orgullo de estar con Don Paulino Tapia Su esposa, por supuesto Claro, Doña Florita ¿Dónde está Doña Florita? Creo que fue un ratito al baño Sí, a polvearse la nariz y retorna Don Paulino, Doña Nancy, por favor Suba Unas personas muy especiales que hemos llegado a conocer en este país Tan hermoso que es Bolivia Don Paulino quiere agradecer a cada uno de ustedes Y darles una bonita bienvenida Don Paulino, buenas tardes ¡Buenas noches! Gracias En primer lugar, quiero agradecer A todos mis queridos hermanos santiagueños y dos santiagueños Y principal a mi morenada residente Santiago de Machaca Y a nuestros queridos bloques ¿Dónde está el bloque Plana Mayor? Nuestro bloque Seis ¿Dónde está los Seis? Eso Bloque Super Escorpiones Pica que pica Pica que pica Eso Muchas gracias ¿Dónde está mi bloque querido? Infieles y sus consentidas ¿Dónde está Bloque Infieles? A ver dónde están los Infieles Se han ido Siempre, siempre Siempre, siempre Eso, gracias A todos los hermanos de Sin Fronteras ¿Dónde está mis hermanos de Bloque Gigante Pucarach? ¡Gigantes de Pucarach! Gracias hermanos lindos Así también a nuestro Morenada que nos está visitando Nevados de Guayna Potosí Gracias compadres Mis compadres de transporte pesado Bloque las viejas Gracias compadres Les agradezco mucho A nuestra Morenada Morenada Central Presidente Santiago de Machaca Y sus bloques Muchas gracias Y también a la Morenada Internacional Y a sus queridos bloques Muchas gracias Les agradezco de todo corazón Esta gestión tapia Los esperamos con mucho cariño En nuestro pueblo querido De Santiago de Machaca A todos Los vamos a acoger Esta gestión Gracias Esta es una fe A nuestro Señor de Exaltación Niño Salvador Gracias Les agradezco A todos ustedes Y les queremos mucho Gracias de todo corazón Gracias hermanos Doña Nancy Doña Nancy Por este ladito Mami por favor Doña Nancy también quiere saludar A las comadres A las amigas A las guías A las solteras A las que se han casado A todas ellas Doña Nancy Buenas noches Muchas gracias En primer lugar Saludarles a ustedes Compadre Darwin Muchas gracias Por estar presente aquí Hermanos músicos Muchas gracias Y también Saludar a Morenada Residentes A nuestra Morenada A todos los bloques Y también Morenada Central Morenada Internacional Morenada Nevados de Buena Potosí Morenada A todos en sí A cada bloque Muchas gracias Queridos hermanos Hoy yo me siento bien feliz Al ver a todos ustedes Me encuentro O sea Yo no sé cómo explicar Pero no tengo palabras Y simplemente yo decir Muchas gracias Y también El tapita de exaltación A cada uno de ustedes A sus hogares Siempre me las Me las colme de bendiciones Y también Me los proteja Y que siempre estén bien De salud Ese es mi deseo Para todos ustedes Muchas gracias Gracias hermanos Un hermoso recordatorio Y parte de su alijado Ahí está el alijado Qué hermoso Vladimir Tapia El alijado es Vladimir Tapia También Vladimir Tapia Villalobos Vino con su recordatorio Para los padrinos Vino con el cariño Vino con ese corazón Lleno de alegría Y por supuesto De sincero 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 corazón Que hoy Comparte junto con los padrinos Un llamadito a los guías ¿Dónde están los caballeros guías? Los varones Esos caballeros fieles Esos caballeros Que nunca le han engañado A su esposa Ni con el pensamiento Esos guías Que trabajan De sol a sol Solo descansan Los días nublados Les hacemos un llamadito A cada uno de ellos Para que puedan Compartir junto con nosotros De esta bonita fiesta Gracias A don Paulino Don Paulino Tapia Doña Nancy Limache Gracias También gracias A cada uno de sus hijos Presente Llegó Los galantes Caballeros simpáticos Guapos Llegaron los caballeros Para compartir Esta bonita fiesta En honor por supuesto En honor al santísimo Santísimo Padre Hoy Legendamos Vamos a bailar Águilas de América Y la mano salida Sabes amor Yo nunca te he olvidado He regresado por ti Y nada te va a importar Lo cantamos A ver como dice ¿Quién te hizo cambiar? ¿Quién te hizo cambiar? No me dio Mi cuerpo Quién hizo tu amor No me hizo ver Ese Dime que ya no te queres Y tienes otro Un amor Para que me guste Y 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 me guste ¿Quién te hizo cambiar? ¿Quién te hizo cambiar? ¡Vamos! 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 ¿Vamos? Que tienes otro amor, para el cuidado, que jamás de devolver, Leon. ¿Quién te hizo cambiar? Que tienes otro amor para el cuidado, que jamás de devolver, Leon. Tienes otro amor Tienes que ya no te quede Que te olvidaste de mí Para dejarme y nunca más regresar Para ti, mi hijo Venir a la mano hacia arriba Yo quiero ver volirle a la mano hacia arriba Y la mano hacia arriba Y la mano hacia arriba Baila, baila, baila Bien, bien Tienes contigo Ya bailamos contigo, guapa Paulino, guapa ¡Eso, talibán! ¡Eso, talibán! ¡Eso, talibán! ¡Eso, talibán! Los guías Los guías más galantes Qué chiquillo lindo, ni qué chiquillo lindo Aquí están estos caballeros sinceros Con dinero Solteros En el escenario disfrutando Junto con nosotros De esta bonita fiesta Y le cantamos esta canción Junto con cada uno De los guías que hoy nos acompañan ¡Le cantamos! ¡Águilas de América! ¡Los tapias! ¡Los tapias! ¡Riva! ¡Ostigo! ¡Aguilas de América! Los tapias Dímelo Un canillo Tengo en mi corazón Siempre traiciones Perdí la infancia Perdí el sentimiento Y las ganas De llorar Por esta santidad De mucha falta Y el marido Me cumplí Porque se te ama Sin imaginar Para ti va a llorar Y así sentí Y el dolor de corazón Hasta perdí Y el aliento fue A veces mi corazón Se pone tan triste Tan triste que me hacía De llorar Para darme cuenta Lo muy linda que es la vida Que como tanto he visto Lo muy linda que es la vida Y así sentí Porque se te ama Sin imaginar Para ti va a llorar Y así sentí El dolor de corazón Hasta perdí El aliento por ti Baila, baila, baila Contigo Los tabiados Contigo Contigo Mi vida Suecito Mi amor Alex Bolívar En la tierra de Potosí Tengo el cariño Que tengo en mi corazón Sinten las traiciones En mi vida y falsedad Tengo el sentimiento Y las ganas De llorar Por esas actitudes Tengo el sentimiento De llorar Y así sentí Yo te sufrí Porque se te ama Sin imaginar Para ti va a llorar Yo te sentí Y el dolor de corazón Hasta perdí El aliento por ti El aliento por ti ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Caballeros míos! ¡Ey, Dalmos, muchachos! Acompañando en el escenario ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Y la balada para arriba! ¡Y la balada para arriba! ¡Y el dolor de corazón! ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Ey, eh, eh! ¡Nos la manos arriba, Bolivia! ¡Viva Palma! ¡Ey, eh, 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 eh! ¡Bolivia! ¡Y eso! ¡Ay, ya! ¿Qué tal, cariño? ¿Qué tal, saludo del maestro de presentación? ¿Qué tal? Un ícono, por supuesto Bueno, los caballeros Los guías Son solteros Todititos solteros los guías Cuidado que les peguen después Cuidado que les... Cuidado que les... No, solterito A la casada Son sus mujeres Ellos no Cuando están en el escenario Son solteros ¿Sí o no? Y le cantamos entonces Con los solteros Le cantamos con los guías Y le cantamos con cariño Para ti Águilas De América ¡Toma! La pasión que se enamorarme De aquí quisiera olvidarte Porque la vida me curaste Y te busco Y tú no te vas A mí me duena por tu foto A mí me duena por tu foto A mí me duena por tu corazón 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 Tus recuerdos No se van No se van No se van Alguien te quiere Alguien te va a encontrar Tus recuerdos No se van No se van No se van Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más en las doce Quédate otra vez Que mi corazón está Amor así no se oye Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Respirá la perdida Quédate otra vez Que mi corazón está Amor así no se oye Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Porque la niña me dice que te busco y tú te vas A que me llena de tu foto, me llena de tu corazón Así me llena de tu foto, así me llena de tu foto Las dos se disimulan, mi amor y no te pueden amar Tus recuerdos no se van, no se van, no se van Tal vez te quiere volver, algo y te va Tus recuerdos no se van, no se van, no se van Quédate otra vez, quédate todas las noches Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no te va Amor así no se te olvide y no se van, no se van, no se van Quédate otra vez, quédate todas las vidas Quédate otra vez, que mi corazón no te va Quédate otra vez, que mi corazón no te va Amor así no sonre y no se van, no se van, no se van Quédate otra vez, mi corazón no te va ¡Vamos! ¡Tres, tres, tres! ¡Y un plástico para cantarlos junto con ustedes! ¡Vamos! ¡Vamos a cantarlos con cada uno con ustedes! ¡Vamos! Se me dirá hasta allá, y se irá, me he mirado, y yo la di, no hay, no aprendí, que me aprendí, y levantamos, y yo la di, no hay, 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 no Lo que me entiendes Contigo Rebailamos juntos con ustedes Y cantamos ADN Rebailamos con toda la gente ¡Vamos! ¡Seguamos! Seguirá hasta allá Seguirá hasta en mi lado Y yo la vi Esto es Un hombre en ti Que había perdido ¡Y marido chico! Lo que gritaban, que lo amaban Puse mucho que no hace conmigo Y no se teman por pisar Quedamos la mente como ayer Recorda aquella linda en su corazón Mientras que a mí se va a olvidar De nada más felices que está aquí Ahora un sueño no se para Yo lo haré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si no escribes tú No me importa No me importa creer en lo que miras tú Y Antonio Tira la mano hacia arriba Y la mano para arriba Y la mano hacia arriba ¡Salud! ¡Santiago en la chaca! ¡Eeeh! ¡Eso! ¡Tira manos arriba, manos arriba! ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Salud! ¡Salud con ustedes! ¡Salud con toda la gente! ¡Residentes! ¡De Santiago de Machaca! ¡Presentes! ¡En esta bonita noche! ¡De jolgorio! ¡De alegría por supuesto! ¡Hoy le vamos a cantar! ¡A cada uno de ustedes! ¡Hoy! ¡Queremos compartir! ¡Junto! ¡Con nuestros grandes amigos! ¡Por supuesto! ¡Para Paulino! ¡Y Doña Nancy! ¡Paulino y Doña Nancy! ¡Por favor! ¡Vamos a disfrutar! ¡Junto con ustedes! ¡De este inmenso carillo! ¡Para bailarlo! ¡Para cantar! ¡Junto con ustedes! ¡Aquí las habilidades! ¡Eh! ¡Oh! ¡Dime! ¡Aquí las habilidades! ¡Han enterado!! ¡Me estoy separando! Seguramente no te has compreendido, que tus caprichos no te has soportado. Seguramente no te has compreendido, que tus caprichos no te has soportado. No te has compreendido, que tus caprichos no te has soportado, que tus caprichos no te has soportado. No te has compreendido, que tus caprichos no te has soportado. No te has compreendido, que tus caprichos no te has soportado. No te has compreendido, que tus caprichos no te has soportado. No te has compreendido, que tus caprichos no te has soportado. No te has compreendido, que tus caprichos no te has soportado. No te has compreendido, que tus caprichos no te has soportado. No te has compreendido, que tus caprichos no te has soportado. No te has compreendido, que tus caprichos no te has soportado. No te has compreendido, que tus caprichos no te has soportado. No te has compreendido, que tus caprichos no te has soportado. No te has compreendido, que tus caprichos no te has soportado. Mi muerta cuando no te has soportado, que tus caprichos no te has soportado. No te has compreendido, que tus caprichos no te has compreendido que tus caprichos no te has compreendido. ¡Va a cantar y no seas mal pensada! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Va a cantar y no seas mal pensada! ¡Va! 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 Y mi sentimiento Y no los cambia nada más Aunque sufra ese tormento Y que la luz de él Para ti con amor Amigas y América Y cantamos el día Y cantamos el día Porque te amo El hombre está gritando Por dentro estoy llorando Y no me escuchas Y no me escuchas Contigo sea el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento Y no los cambia nada más Aunque sufra este tormento Te quedaste Y mi sentimiento Con los cambia nada más Aunque sufra este tormento Te quedaste Pero quien no ha sufrido por un amor Pensando que no volverás Nunca más Junto a mí Dime No puedo ganar el dolor Que tengo de mi corazón Pero quien no ha sufrido por un amor Y no me escuchas 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 Que tengo de mi corazón Y no me escuchas ¡Suscríbete al canal! 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 Un amor, un eternidad 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 Y la gente más alegre ¿Dónde está la mano arriba? ¿Dónde está la gente más alegre? Salud, salud, salud ¡Claro que sí! ¿Y dónde está el bloque? ¡El bloque más alegre! ¡Y la mano arriba! Ahí están, por supuesto, felices Vamos a cantar esta canción Algo para relajarnos así Algo bien suavecito Para que ustedes la canten Y recuerden viejos tiempos ¿Sí o no? ¿A dónde echamos? Le cantamos Recordamos esta canción Águilas de América Levantamos las manitos al río de él ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa veré! Hoy yo quiero platicar contigo Y decirte Decirte Lo que no he podido Que te extraño cada día Amar Aunque con mi pensar En mi amor Que te extraño cada día Amar Hoy quiero decir Que te extraño cada día ¡Chico! ¡Sí, chico! Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero ¡Cantamos junto con ustedes! Quiero que no se arde en ti Solo una mil o más Quiero que ya es para siempre En mi felicidad Levantamos al fondo Y hasta que no se arde en ti Solo una mil o más Quiero que ya es para siempre En mi felicidad ¡Eh! ¡Eh! Para ti Para ti Bolivia Un cariño Águila De América Vamos a cantar junto con ustedes A ver Pero lo cantamos bien fuerte ¡Chico! Que te extraño cada día Amar ¡Dime! No dejo de pensar en ti Mi amor Levantamos a ver Que te extraño cada día Amar ¡Vamos! Hoy quiero decir Y la verdad Y nos metamos al fondo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero ¡Bien! ¡Pam! ¡Un agullo! ¡Pero bien fuerte! ¡Se cansaron! Que no se siente nada No se escucha nada A ver ¡Se cansaron! Y le preguntamos a las mujeres Porque nos contaron Que las que mandan en Bolivia Son las mujeres No sé si es cierto En el Perú nosotros hemos mandado Por siempre y para siempre A ver Las mujeres se cansaron De sus maridos Pero de Bolivia Le cantamos a ustedes Águilas de América Este es un clásico de leyenda Que vamos a recordar Que vamos a recordar A ustedes ¡Eh! ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué le preguntamos a la liga! ¡Vamos! 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 La canción de la noche a ti Que te entregó aquel poquita Dime la luz y suscríbete Como en ti quisiera Y el morido hizo Porque yo no sé si es el día que tomó Y no sirvié en los nombres para vivir Pero fue por una pequeña noche Todas las que se amaban Y no sé si es el día de hoy Y no sé si cuándo llegué Pero siempre he mirado Que no sé si es el día de hoy Pero siempre he mirado Y no sé si es el día de hoy Mendemos el morido ¡Gracias! Para Paulino y Nancy, con mucho cariño Paulino Tapia Doña Nancy Limachi Con mucho cariño para toda esa digna Hermosa familia, por supuesto Y para todas las fraternidades Para todos los bloques Esos bloques más alegres ¿Dónde está el bloque más alegre? Ahí está el bloque más alegre Para todas ustedes Para las viejas Ese bloque maravilloso que me encanta Le cantamos Águilas de América Esta canción es un clásico Y Águilas de América Que hoy lo recordamos junto a Luis Dímelo Siempre decía que yo no la convenía Que un día ella se marcharía Siempre decía que yo no la quería Y que un día ella me cambiaría Y que un día ella se marcharía Y que un día ella me dejó Y que un día ella me dejó Dime por qué se marchó Ahora funciona el bambón, porque mi novia, mi novia se marchó. ¡Airemos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Reventamos a ver! ¡Dime! Siempre decía que un día volvía, que un día ella se marcharía. Siempre decía que yo no, no la quería, que un día ella me cambiaría. ¡Viva! 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 Se le amaneció, me dejó. ¡Viva! 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 Hoy es que mi novia te dejó, dime por qué. Hoy es que mi novia te marchó, dime por qué se marchó. Hoy es que mi novia te dejó, dime por qué se marchó, dime por qué se marchó. ¡Viva! Es que mi novia te dejó, dime por qué se marchó. Es que mi novia me dejó, es que mi novia te dejó. Porque mi novia se marchó Dime por qué se marchó Donde cuando y me abandotó Ahora busco un nuevo amor Porque mi novia me dejó Porque mi novia se marchó Dímelo Donde cuando y me abandotó Ahora busco un nuevo amor ¡Vamos! ¡Salud! Salud y dinero y amor Es lo que nos falta En este lugar tan maravilloso Compartiendo con cada uno de ustedes Con cada uno de los bloques más alegres Con todas esas familias Por supuesto De bonito renombre Con cariño para usted ¡Vamos a bailarlo! ¡Lo cantamos! ¡Águilas de América! ¡Baila! 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 No hay caminadas, yo soy como soy Tienes que comprender que le hicimos Me tiene que sentar, así como soy No sé que tú me entiendes, pero es mi amor Aquí estoy con el amor, aquí estoy con corazón Con piel, lo conmigo Aquí estoy con el amor, aquí estoy con corazón Con piel, lo conmigo Aquí estoy con el amor, aquí estoy con corazón Mi vida, el nombre, las viejas No hay caminadas, no hay caminadas No hay caminadas, no hay caminadas Así como soy Tienes que comprender que le hicimos Tienes que aceptar, así como soy No sé que tú me entiendes, pero es mi amor Aquí estoy con el amor, aquí estoy con corazón Con piel, lo conmigo Aquí estoy con el amor, aquí estoy con corazón Dime, lo conmigo Para ti, mi vida Para ti, mi vida Yo tengo miedo Yo tengo miedo de perderte Mi vida Mi vida Yo me siento Yo tengo la mano salida Yo tengo la mano salida Y la palma, arriba Y la palma, arriba Y la palma, arriba Mi amor, y me estás de ser Mi amor, y me estás de ser Mi amor, y me estás de ser Ni siquiera te ofreceré en mí, que te está engañando Mucha suerte, te deseo, mucha suerte Si algún día te acuerdes de mí, me puedes llamar ¡Y el marido tío! Espece tanto amor, espece tanta ilusión Te pido de tu corazón, no te olvides, no te olvides ¡Y el marido tío! Espece tanto amor, espece tanta ilusión Te pido de tu corazón, no te olvides, no te olvides Para ti, amigas y américa ¡Eso! Solo te pido que no me olvides, amor ¡No me olvides! ¡Eso! ¡Eso! ¡Reventa buenas manos arriba! ¡Yo quiero bien las manos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dira para el mar! ¡Arriba! ¡Dira para el mar! ¡Arriba! ¡Buenas manos para arriba, mi vida! ¡Bien! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ya! No te entiendo, la verdad que no te entiendo Si tú no vas a estar junto a mí, ahora te vas Te amo, la verdad que yo te amo Que algún día si quieres volver te voy a esperar Después de tanto amor, después de tanta ilusión Te vino del corazón, no te olvides, no te olvides Después de tanto amor, después de tanta ilusión De esta historia de amor, no te olvides, no te olvides ¡Aquí mi vida! ¡Vamos arriba! ¡Viva Pampa! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Dica, trate de aporte! ¡Es un poco de fe! ¡Dica! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿De quién has venido? ¿No ya crees? ¿Quieres con ti? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué has cambiado? ¿Y tú nunca piensas en mi vida? ¡Dica, trate! ¡Escúchame! ¡Dica! 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 Mi vida te has querido, por qué has seguido, según lo que eres y discúlte. Mi vida te ha entendido, y yo te he comprendido, en las emociones que van, te olvides. Mi vida te ha entendido, y yo te he comprendido, por qué has seguido, en las emociones que van, te olvides. Y yo te he comprendido, y yo te he comprendido, y yo te he comprendido, en las emociones que van, te he comprendido. Y la mano se abrida y la palma, ¡eh! 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 Sobre cinco, mi amor, ¡eh! Y me estamos junto con usted, lo que está de Bolivia, me lo tomó insensito. Amor, y no seas mal pensada. Amor, y no tengo a nadie. Porque yo no sé como tú, porque yo no sé como tú, que te olvidas, que te olvidas de nuestro amor. Porque yo no sé como tú, porque yo no sé como tú, que te olvidas de nuestro amor, que te olvidas de nuestro amor. Y a lo que cuando te vas, te extraño tanto con tu corazón. ¡Ven a qué! Y la mano se abrida y la palma, ¡ahí va! Soyковadito. A los siguientes 25, Don Mario Tapia, doña Flora. ¡Viezo! ¡Arriba! En, dos, en, dos... ¡Don Mario! Y una flor al escenario. ¡Viezo! ¡Vamos! ¡No Mario, doña Flora del escenario! ¡Vámonos artistes! Dame amor, y no seas tan pesada Dame amor, y no tengo amadito Para que yo no soy como tú Te olvidas, te olvidas de nuestro amor Para que yo no soy como tú Para que yo no soy como tú Dame amor, y me lo pezcan no todas las líneas Y el corillo dice También te quiero mucho, que te quiero mucho Tame si como te vas, me extraño tanto corazón Para que yo no soy como tú Dame amor, y no tengo amadito También te quiero mucho, que te quiero mucho ¡Vamos! Te amo si como te vas, me extraño tanto corazón Para tu testimonio Pastelería, cambias En la pastelería, cambias, cocerío Pastelería, cambias, cocerío Pastelería, cambias Pastelería, cambias En la pastelería, cambias En la pastelería, cambias Riquísimo, verdad de Dios Nosotros estuvimos ahí Rico, 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 verdad Salud Pastelería, tapias ¿Quieres llevar a tu novia? ¿Quieres reconciliarte con la tóxica? Llévale a Pastelería, tapias Es un amor, de verdad Salud con ustedes ¡Salud! Yo quiero hacer un llamadito ¡Los Nevados! Presente Los Nevados Yo quiero hacer un llamadito ¡Salud! ¡Salud a la familia Espejo! ¡Gracias! ¡Y la familia Espejo! ¡Y la fecha vamos a ver! ¡Signo! ¡Gracias! 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 Y si te amas, lo que es a mí, la venamos, me sentí Mi corazón es indicado, que me inquieta, que me ha tirado Tantanlo bien, si lo has robado, cuídame que debe de ser mi vida Mi corazón es indicado, que una vez, fue recibado Tantanlo bien, si lo has robado, cuídame que debe de ser mi vida Tantanlo bien, si lo has robado, cuídame que debe de ser mi vida Que yo alcanzo, para mañana, cualquier razón, sin consulta Y si te amas, lo que es a mí, la venamos, me sentí Mi corazón es indicado, tiene que estar bien cuidado Tantanlo bien, si lo has robado, cuídame que debe de ser mi vida Mi corazón es indicado, que una vez, fue recibado Tantanlo bien, si lo has robado, cuídame que debe de ser mi vida Tantanlo bien, si lo has robado, cuídame que debe de ser mi vida Mi corazón es indicado, cuídame que debe de ser mi vida Tantanlo bien, si lo has robado, cuídame que debe de ser mi vida Tantanlo bien, si lo has robado, cuídame que debe de ser mi vida Tantanlo bien, si lo has robado, cuídame que debe de ser mi vida Y le cantamos al amor Le cantamos a la noche Y le cantamos a ustedes Sigo, sí, sigo Dime Te amo demasiado Así, para adorarte Vamos Te amo demasiado Dime Así, para quererte Pero pasamos, Bolivia Tal vez cien mil años Mi alma requiere de ser Dímelo Tal vez cien mil años Venga olvidarte Dime Tanta y en mi lado son Vivirás por siempre Venga Tanta y en mi lado son Vivirás por siempre Te amo todavía Si no vivo mil años, mi alma se quede en ti. Si no vivo mil años, mi alma se quede en ti. Si no vivo mil años, mi alma se quede en ti. Si no vivo, si no vivo mil años, mi alma se quede en ti. Si no vivo mil años, mi alma se quede en ti. Si no vivo mil años, mi alma se quede en ti. Si no vivo mil años, mi alma se quede en ti. Si no vivo mil años, mi alma se quede en ti. Si no vivo mil años, mi alma se quede en ti. Mi alma se quede en ti. Si no vivo mil años, mi alma se quede en ti. Si no vivo mil años, mi alma se quede en ti. Si no vivo mil años, mi alma se quede en ti. Si no vivo mil años, mi alma se quede en ti. Si no vivo mil años, mi alma se quede en ti. Si no vivo mil años, mi alma se quede en ti. Si no vivo mil años, mi alma se quede en ti. Si no vivo mil años, mi alma se quede en ti. Si no vivo mil años, mi alma se quede en ti. Mi alma se quede en ti. Mi alma se quede en ti. Por un año, mi alma se quede en ti. ¿No tienes que hacer en ti con este vestido? Si no vivo mil años, mi alma se quede en ti. Y me tomamos fuerte a ver Y me volví y me volví Y me volví Y la mano se arriba Salla, 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 salla Esa es esa herida Vamos a mover la pollerita, mi vida Ven a cada uno hacia arriba Y la mano hacia arriba ¡Ven, ven, 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 ven ¡Listo! ¡Reventamos! ¡Ven, usted! Te pido mi vida ¡Corazón! Te me pertenecer al lado ¡Tenem, ven, ven, ven! Te dispasó y te llora ¡Corazón! Que ya en ti tengo Te espera de mi amor ¡Sí�! Buscaré en todo el padre Corazón Te entregaré con mis manos A mi amor Corazón Si yo no te he dado A mi amor Por ti Volveré 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 Y lo hemos aprendido Sonia 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 Esa saída Eso Pero voy a estar contigo Y como dice Diga Volveré Volveré Y lo hemos aprendido Por ti Dime Volveré Por ti Volveré Y lo hemos aprendido Por ti Volveré Por ti Volveré Y lo hemos aprendido Por ti Volveré Arriba La Vámona Soy 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 Y los aplausos Los aplausos para Paulino Los aplausos para Nancy Claro que sí, Don Paulino Tatia Bueno, nosotros estamos Muy agradecidos, ¿no? Agradecidos a Don Paulino Nosotros le decimos muchas gracias Pero no viene el otro grupo todavía, Don Paulino No llega el otro grupo Nosotros no nos vamos a ir Vamos a seguir tocando hasta que llegue, ¿verdad? Claro que sí, a ver si se demoran Un poquito siempre, hay que ser Hay que saber entender Claro que sí Ya viene Miguel Salas, dice, ya está viniendo Y bueno, decirles Desde allá también muchas gracias En nombre de todos los chicos de Grupo Águilas de América ¿Sí o no? Bueno, Don Paulino nos ha esperado Quince minutos hemos demorado Igual vamos a tocar, por supuesto Nos ha entendido Nosotros también Nosotros también le vamos a entender Vamos a seguir tocando hasta que llegue el otro grupo Claro que sí Nos esperó quince minutos Nosotros vamos a tocar dieciséis minutos Más de un minuto Más de un minuto Más de un minuto, claro Don Paulino Doña Nancy El esposo de la señora Por favor, muy amadito A ver, se ha perdido un esposo Se ha perdido un esposo La señora está aquí dando vueltas Por favor, ¿dónde está el esposo? ¿Usted? ¿Cómo se llama? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde están los maridos de esta señora? Mirá Mirá Hasta los de seguridad levantan la mano Yo no he levantado Ellos han levantado Bueno, es una bromita, mamita Es una broma No te vas a enojar Solamente es broma, mamá No, dice Yo quisiera ser una esposa de vos Te dice Nada más Uy, mamita Uy, mi esposa Fiel te sería, dice Mis siete esposas te pegan, mamita No No, pero ella dice Con plata les cagaría Yo no lo mal Dice, no lo mal Yo voy con plata ¿Cuánto cuesta tu marido? Y lo compro Y sas, cholita, sas Y sas, cholita Bueno, cantamos estas canciones, por supuesto Águilas Y América Para bailarlo contigo El abuelito salida Claro que sí Vamos a cantar A ver Sabes, amor Yo nunca te he olvidado He regresado por ti Y nada te ha importado Vamos a cantar Pero antes voy a tomarme este vasito de chela Que me ha pasado la mamita A ver, vamos a cantar Vamos a tomar antes Salud Salud con la gente Ahí tiene el vaso Y cantamos y dice Dime ¿Quién te hizo cambiar? Dime ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo Dímelo ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo Dímelo Dime 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 ¡Pablindo, gracias! ¡Viva, chame la mano! ¡Avivo, policía! ¡Viva, palma! ¡Aviva! ¡Viva, palma! ¡Aviva! ¡Reventamos! ¡Reventamos con ustedes! ¡Sigo! ¡Sigo! Dime ¿Quién te hizo amor? Yo nunca te he olvidado Dime Sigo pensando en ti Ahora no es que te va a pasar Si o no Y mi amor Parece que todo ha cambiado Dímelo He regresado por ti Y nada te ha importado ¿Quién te hizo cambiar? ¿Quién te hizo cambiar? ¿Quién es otro amor? ¿Quién es otro amor? Dime que ya no me quieres ¿Quién es otro amor? ¿Quién es otro amor? Y nada más duelo a por ti ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo Dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo Dime que ya no me quieres ¿Qué te olvidaste de mí? Para dejar en él Y nunca más pensar en ti ¿Quién es otro amor? Dime que ya no me quieres 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 Te olvidaste de mí ¿Quién te hizo cambiar? 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 Tienes otro amor, interno, interno Dime que ya no te quieres, que te olvidaste de mí Para alejarme y nunca más pensar en ti ni jamás ¡No! ¡Hey! ¡Mi vida! Oye, mamá, ¿quién te hizo cambiar? ¡Tira mano para arriba! ¡Hey! 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 ¡ Peterson! ¡Paurito Inanzi! ¡ cinya! ¡Ya! ¡Conseja! ¡Es de marito para arriba! ¡Y la palma! ¡Hey! 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 ¡Tolito! ¡Ya! ¡Ahí! Cachorro Producciones De la mano de Ernesto Cruz En todo Bolivia Cachorro Producciones Doña Nancy Saludos Don Paulino ¿Qué tal alegría? ¿Qué tal cariño? De cada uno de los invitados De esos bloques más grandes Que tenemos aquí en Bolivia Le cantamos a ver Queremos cantar esta canción junto con ustedes Lo hacemos, lo cantamos Águila de América ¡Y la baila! ¡Ey! 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 Sobecito mi vida ¡Ey! 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 ¡Ey Escuchame lo que voy a decir Escuchame lo que voy a decir Escucharé lo que vas a decir Escucharé, no vayas a mentir Escucharé, no vayas a mentir ¿Quién te has creído? ¿Por qué no has seguido? ¿Quién te has creído? ¿Por qué no has seguido? ¿Quién te has creído? ¿Por qué no has seguido? Y no me has entendido, yo te he comprendido No te has creído, no te has creído Escucharé lo que voy a decir Escucharé, no te voy a perder Escucharé lo que vas a decir Escucharé, no vayas a mentir Escucharé, no te voy a perder Escucharé, no vayas a mentir 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 ¡Muchas gracias, gracias! ¡En tu corazón, Aguilas y América! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!